Música de un p*** como Elton John Cantado por... Este... ¿Quién es solo que está cantando? Pero yo ya no sé más quién es No, no, está poniendo un tipo de discoteca ¿Te das cuenta? Elton John es p***, es caballero A la condesa, pero es p*** Es que es caballero Sí, caballero para los caballos Verdad que... A mil kilómetros del mar. Edición Yajaca Tour. Anfitrión Raúl Vegas. Este sábado a las 20 por Unicanal.